49, una bombona de butano Bombona de butano C4-C10 Tiene una capacidad de 26 litros Y cuando está llena, su masa Es 12,5 kg, o sea que el gas pesa 12,5 kg ¿Qué presión ejercería el butano que hay en el interior si estuviese en fase gaseosa? Temperatura 20 grados El butano no huele No huele, le echan otro gapa que huela Si hay un escape ¿Vale? Ya sabes algo que ayer no sabía Venga, P ¿Qué es lo que me pilláis? Número de moles sería 12.500, hay que ponerle un gramo Partido de peso molecular que sería 12 por 4, cuarentioso, ¿no? Más 10, cincuenta y oso Está enfadado Está enfadado Ya, no voy a hacer la cuenta Este es el 49, yo no hago cuenta Aquí ya, tengo 44 años ya Yo con 4 años ya No voy a hacer cuenta Mirad